Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aplaytile Requiem y continuamos donde lo dejamos con Amicha luego de hacer un movimiento estúpido bajando por ahí, siendo parecida por ratas, atrapada en este lugar con Sofía y Hugo muy lejos allá. Bien, por suerte el juego nos dice que podemos interactuar con estas cadenas así que interactuando pasando a través de ellas, a través de ellas, bien. A ver qué podemos construir o no construir para efectos de poder, recogiendo todas las cositas que podamos. Bien, sigo sin poder conseguir eso pero no importa qué manda. A ver, las cadenas, un sistema de pesos y contrapesos, cierto? Algo que pueda romper, ahí sí. Oh, la gaso. Algo más que pueda romper? Bien, probablemente no están Hugo y Sofía, o sea, no están Sofía y Hugo ahí. Probablemente los matamos, aunque claro, creo que están ahí al lado. A veces logran divisar, no sé. Ah, no alcanzo a apretar F, pero bueno, sé que al menos pueden encender estas cositas. There's another team missing. Over there. All right, I'll keep moving and take care of it. We'll wait for you. Come on. She's going to get hurt, Sofía. She'll be fine. She's the most resourceful woman I could hardly be. Really? But, she's alone. And there's so many. You know her. She's done this before. She's stubborn. Far more stubborn than them. Yes. This is a woman. Terrifying. Sí, gracias Sofía por ir hablando cosas para allá Entonces igual no puedo pasar por acá Tendría que encender ¿Cuál era la cosa que hacía encender Y explotar todo esto? Sí, vean, funcionó Me puedo llevar esto para acá Me llevo un palito Podría haberme llevado la flecha Sí, pero está bien, vamos nomás No sé si lo que acabo de hacer es correcto Pero por ahora va funcionando Ay, miren, estas cositas son muy importantes Y muy útiles Y muy escasas dentro del juego Bien, lo logramos Voy a suponer que el camino es este Probablemente ni siquiera lo era Bien, llegamos a un nuevo No sé si punto de control Pero un nuevo lugar a salvo Más cofres No hay mucho más Ok, ya me he dicho que podemos romper Con nuestra resortera mágica Nada que se pueda romper por acá Al menos nada que yo vea Acá sí veo algo que se puede romper Tien, eso pasa con las cadenas de movimiento ¿Qué podría suceder? Hay un carrito Muy bien Precisamente puesto ahí Gente, un momento acá para darnos Es el momento de comentar el hecho De lo que está haciendo a Misha Que ha hecho durante casi todo el juego El juego anterior Pero igual es algo que me gustaría destacar El hecho de que Al igual que muchas personas Muchos de nosotros Por afuera intentan mostrar Si no, vamos, todo está bien Es que hay problema Lo sacamos Pero por dentro estamos muertos de miedos Estamos muertos de miedo Entonces Es humano, Misha Como todos nosotros Vamos a Misha Obligado a lanzar esta cosa Y aquí Ajá, bien Qué bueno que está brillando eso Podemos matar a Podemos sacar de la cabeza a Hugo No Y a Sofía Tampoco Y entra No, es el barrilete Amicia Oye, qué hacía el barrilete Para qué hicimos esto Para encender el barrilete Por supuesto Con explosiones De fuego griego Estoy de muerte Esas cositas que hacen Aumentar el follito Eso es bueno Sin ella La verdad No sé cómo pasar por ahí Tendríamos que improvisar Algo con Vasijas O qué sé yo Bien Salvo que ocurra Algo extraño No deberíamos tener problemas Para llegar con el carrito A la escalera Que está justo al frente Bien, podemos Podríamos Hacer un pequeño Paralel acá Encender esto Para tener más Iluminación Que salgan las ratas Y agarrar lo que tenga Este cofre Que se ve bastante Grande y potente Bien, me lleve todo No sé qué era Bueno, ahí están Las cosas que eran Y aprovechando El fuego máximo Que no hay ratas Cerca de la escalera Larguémonos de acá Eso fue Esos aumentadores De fueguitos Como que No duran tanto Pero tampoco Duran tan poco Son como que duran El punto preciso No, no ¡Oh! ¡Ese olor! ¡Es tiempo de ver a dónde esto le va! ¡Oh! ¡Está mal! ¡Está mal! ¿Qué está pasando? ¡Amesia! ¡No quiero! ¡Pero tenemos que! ¡Tenemos que! ¿Quién está ahí? ¿Vasileo? ¿La rata mayor? Ah, todo esto, sí. Vasileo podría considerarse como el rata mayor. Como el niño rata original. El niño rata OG. Ok, esto es muy grotesco. WTF Tienes que. Él te traje aquí. Es... tu legado. No quiero un legado. Quiero ser normal. Hugo, antes de volver a la normalidad, debes vivir. Tú quieres eso, pero... yo lo arroba. Pero tú no lo haces. Tú... tú eres un niño. Hay niños también en la red ciudad. Es es difícil, Hugo. No nos conocemos muy bien. Pero... yo sé que tienes una segunda oportunidad. Incluso si... tenemos que encontrarlo en hell. ¡Sí! In hell. In hell. I want him out of my head. We're close. If he's down there, so is what could save you. What's the point? If I keep ruining everything... Stop. You have to trust me. No, no puedo. Amicia. Sofia. Suétero. Por favor, me lo sé. No, no, no. ¿Por qué haces esto? Amicia, ven, voy a llevarlo. Vamos hacer esto juntos. Esto es demasiado. Me lo siento, tienes que pasar esto. Lo haré para ti. No quiero respirar. Lo harás. Pero debes vivir primero. Necesito. Estoy miedo de mí, Amicia. Estás viviendo. Nosotros lucharemos. Nosotros duramos. Resistiremos. Fuera del momento muy dramático que acabamos de ver, y ya cuando se detuvo Hugo, como que algo me pasó. Fue como que, sí, ya me está dando miedo igual avanzar porque no sé exactamente a qué es lo que vamos. Pero quiero destacar también un aspecto técnico que tienen estos juegos. Una escalera en descenso bastante larga, pero lo suficientemente larga y al mismo tiempo concreta para hacer calzar toda esa línea de diálogos ahí. A diferencia de muchos otros juegos donde ustedes saben, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, un GTA donde llegamos al punto del objetivo, pero a veces yo no voy directamente al objetivo porque espero de que termine el diálogo, la conversación de los personajes de turno en su momento. Aquí, calzó todo perfecto. No hubo necesidad de detenernos a esperar que terminara el diálogo o al revés, sino que está hecho el juego para que al momento de completar dicho camino, el diálogo ya se encuentre completo. Qué hermoso. Aspectos técnicos que a nadie le importan, pero me gusta destacarlos. No hubo necesidad de detenernos. ¿Es que el carrer? Ellos lo imprimonaron. Pero ¿por qué? Ellos estaban preocupados de él, de su poder. Esto es por eso que construyeron todo esto. Ellos estaban siempre preocupados. Ellos dejaron un niño para morir. Ellos deslizaron los ratos. Ellos se rompieron por sus paredes. Ellos no podían detenerlos. Ellos empezaron aquí. ¿Qué? La Plague de Justinian. Ellos estaba triste. Ellos estaba triste. Así triste y triste. ¿Y eso es por eso que la macula nos llevó aquí? Hay que haber algo. Un scroll. Un file. O algo. No veo nada. Aya... Ella falló. Alicia... Ella falló, Sofia. Sé. Es cierto. Cuando me muero... No, Hugo. Él no iba a morir. Cuando los tomaron de su protector, él perdió la esperanza. Así que le dio a la macula y los condenó. Y él es cierto. No, pero si una palabra de ella hubiera llegado, él sabía que no iba a ser. Él sabía que no iba a ser. Él sabía que vivía... y habías millones de millones. Entiendes? No morir. Estoy aquí para ti. Y te daré la vida que mereces. Una vida sin lucha. ¿Quieres eso? Vamos a encontrar una casa. No creo que ellos se acuerdan. ¿Qué está pasando? ¡Tenemos que ir! ¡No! ¡No! Ok, ahora correr de vuelta hacia arriba. Me gusta que... Hugo sigue acumulando traumas. Ahora vio ahí a su antecesor, a su antepasado, un niño igual que él. Encarcelado, encadenado. Básicamente disecado en vida. Ok. Ok, Sofía. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Ok, Sofía. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué? ¿Qué? Hay presión de Q sin querer. Miren como una marea de ratas como sube. Oh, shit. Eso me pasó por presionar Q sin querer. Quería ver si podía como encontrar a las ratas. Por eso medio tuve un momento. ¿Se dan cuenta gente como miren las... Se está llenando de ratas. Es como un mar de ratas. Es un mar de ratas subiendo. Sofía y corre derechamente. No nos ayuda acá a subir a Hugo ni nada. Eso, al menos nos da apoyo. Desde muy adelante de nosotros, por supuesto. Oh, Sofía, ayúdame con Hugo. Muchas gracias, Sofía, por seguir corriendo. ¿Están llegando? ¡Hay tantos! ¡Vamos, vamos! ¡Mas piernas! ¡No, Sofía! ¡No, Sofía! ¡No, Sofía! Get all you have, Hugo. We're almost down. To hell with these bastards. We're getting out. Tell me they're sealed inside. I think we're fine. Anyone hurt, Hugo? It was horrible. Yes, I'm sorry you had to see that. The macula lured you in. The macula really has a way with children. They put chains on him. Yes, but you'll live. That's what's most important. That's not what's most important. I'm scared to think people are that bad. I'm scared of what they'll make me do. You're right, listen. There will always be people who do terrible things. That's how the world is. But you have to trust in your own goodness. And goodness of others. People who care. Who want you to be happy. Friends. Friends. Like me. Friends make you want to be good, right? If you doubt it, I understand. But you can trust me. You can trust us. I trust you. We'll find a place of our own. Let's leave this island. We have a bird to catch. And a sea of rats to cross first. They won't stop us. Everything is different. And... La cuna de siglos, completa del capítulo 11. Ahora capítulo 12. La vida que merecemos. Entonces, la mácula nos llevó directamente a ver al primer niño rata, disecado. Un niño disecado. El juego nos mostró un niño disecado, así que mil puntos para este juego. Y... Pero, la verdad, no conseguimos nada limpio. Solo un, no sé, un golpe de confianza entre nuestros protagonistas. ¡Ey! Confía en mí. Yo estaré ahí contigo. Pero no mucho más. Eh... No sé qué va a suceder ahora. ¿Qué era el juego? ¿Qué hagamos? ¿Dónde nos llevará? ¿O cuál será el objetivo ahora? Porque si el objetivo era encontrar esto... Pero, a todo esto... ¿Qué pasa con... La isla que vio con sus sueños? ¿Qué pasó? Algo tiene que significar el fresco que vimos, el ave fénix, el agua curativa... Algo tiene que significar todo eso. Porque lo que vimos solo fue caos, destrucción y putrefacción. Algo más tiene que ver. Los tenemos que ir. O tú lo vas a condenar a todo, Hugo. Tú condenarás toda esta isla. Es que yo no la condenaste ya. Bien, entonces... Llega a Puerto. El pobre Arnaut ya se logran comir las ratas en el calabozo. ¡No! 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 ¡Sorry! ¡Sí! ¡Sorry! ¡Como! ¡We'll cross! ¡Good! ¡Now we do things safe and slow! ¡No taking stupid risks! ¡Hugo! ¡If you feel funny, ¡tellos right away! ¡I will! ¡Can't wait to leave this rock! ¡All right! ¡The harbour! ¡Come! ¡Hey! ¡My lady! ¡What is it now? ¡You're the Countess's guests, aren't you? ¡Are you hurt? ¡No! ¡We have orders! ¡To escort you safely! ¡To the palace! ¡Actually! ¡We were about to leave! ¡You have guests! ¡Guests? ¡Who! ¡Your mother! ¡And a boy! ¡Oh, of course! ¡Do you think she's going to scold us! ¡I don't know! ¡I... ¡I... Only a mom can have such power over somewhere! ¡All right! You know what? ¡I'll head to the harbour and prepare the boat! ¡You join me as soon as you can! ¡Take this! ¡Whatever happens! ¡Keep this flame alive! ¡All right! ¡Yes! ¡Be careful! ¡No te preocupes! ¡Has aprendido de ambos de ustedes! ¡Lead the way, then! Nosotros llevamos básicamente un juego y medio aprendiendo. Tú no tanto, Sophie, así que yo tendría cuidado. ¡Ay! ¡Se desvaneció! Entonces, tendremos un reencuentro entre Amicia, Hugo, su madre y Lucas. Bueno, al menos es un buen conde. Le abrió los caminos a la gente. Le abrió las puertas a la gente. ¡No te preocupes! ¡Es como el sol que vi! ¡El perro! ¡Shh! ¡Sí! ¿Dónde lo conseguimos? ¡Estás segura mientras estén dentro de esta línea! ¡Pero fuera, sin luz! ¡Sí! ¡Lo sabemos! ¡De todas formas, estás segura ahora! Música dramática mientras nos acercamos al castillo. ¡No se trata de evacuar! ¡No todavía! ¡No hasta que tengamos a todos regrupados! ¡No se trata de evacuar! ¡No se trata de evacuar! ¡No se trata de evacuar! ¡No nadie puede ganar contra ellos! ¡No se trata de llevar a los muertos! ¡No me vayas! ¡En campos, puedes traerlos adentro! ¡Gracias, entiendo! ¡Buenos celdos! ¡Bueno, que es un foso de fuego! ¡Todo para las ratas! ¡Dejarlos a quemar! ¡Ese pago puede hacer el palacio caer! ¡Y si los ratos enteren al palacio! ¡Estas muestras! ¡Dejarlos a quemar! ¡Buenos, buena advertencia! Estamos dentro del castillo El niño ha visto cosas peores No, 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 no No, 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 no Bueno, muchas gracias por su escolta, buen hombre Ahora enfrentar a Madre Y a Lucas, que espero que haya aprendido algo útil Después de todo este tiempo Bien, vamos allá Mami No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, esperaremos por ti. Por ahora, estamos más seguros aquí que fuera, por lo tanto. Bien, váyame a él. Ahora que está todo relativamente bien, ¿tendremos que dudar sobre esta petición del... ...onde de querer vernos? Pensaba que estaría atendiendo a más temas urgentes. Ver a ti debe ser un tema urgente. Actuar con dignidad en su presencia. Estos son momentos oscuros. Se ha atendido, como todos nosotros. Bien, lo voy. Todo caso, porque todo lo que está ocurriendo es el desastre de las islas, y... ...lo que le preocupa es ver a Misia. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere el conde? Ahora, quiero saber de dónde vienen esos ratos. Lleguen a los scouts. Si podemos encontrar un modo de deslizarlos, deslizarlos o enviarlos a la mierda... ...será valer el riesgo. Señor. Ella está aquí. Buen. Esto es una guerra, no como cualquier otra. Pero todavía es una guerra. Deslizados. Y hay confianza. No está terminado todavía. ¡Sí, señor! ¡Soldado! Ya que el conde fue tan mal educado que ni siquiera te saludó. Yo lo hago. ¡Soldado! No. 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 Eso es exactamente lo que sea. Es solo un humano. Esto se está poniendo cada vez más rápido. raro. ¿Qué señales vamos a ver además de las ratas? Emily quiere al niño, Amicia. Lo siento, pero ahora está seguro. ¿Está seguro de qué? Pero tu hermano es el hijo de Embers. Ella debe tenerlo, así que debes morir. No. 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 Escucha. No. 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 No confía en él, pensé que iba a pasar algo de esto, pensé que iba a decir, ok, ayúdame a manejar esto, tú has vivido esto y ayúdame a organizar a la gente, qué sé yo. No, 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 no te vas a conseguirlo. Te encontraré y te moriré como un héroe. ¿Qué está pasando? A la señora, por favor, ¿cómo salgo de aquí? ¿Quién eres? ¿Dónde está ella? ¡Donde en esa puerta! ¡Vieja zapa, vieja zapa! Tú y yo, ahora. Eso no hace nada de ruido. Tengo que ir al calabozo, sacar a Arnaud, Arnaud le tenía mal al conde, ¿podría vengarse ahora? Sí. Bueno, olvide el hecho de que por culpa nuestra está detenido o preso en algún calabozo por ahí. Suponiendo que no se le comieron las ratas, vivo. ¿Puedo levantarme y correr? Sí. ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Está de vuelta! ¡No! ¡Estás trespassing! ¿Dónde estás corriendo? ¡No hay escape! ¡Mamá Lucas! ¿Cómo los he atrapado? ¡Es demasiado tarde! ¡Ahora sabe que exista! ¡Bastado! ¡Bastado! ¡Mаровoo! ¡Oh, por favor! ¡Oh, qué pesar! ¡Me siento como jugando un Hermesco de Dark Descend corriendo de los monstruos! Y ahora esa puerta está abierta. Porque hay esta puerta que le puedo cerrar por detrás, por dentro. Hay muchos lugares para esconderse a cabo, lo cual le indica que el tipo va a entrar en algún momento. Ok, el tipo va a entrar en algún momento, es obvio. Hay muchos lugares para esconderse, hay muchos lugares para hacer maromas. A ver, ¿hay algo con lo que puedo interactuar? A ver, ¿por dónde subes para hacerte la maroma? Gracias. Ok, tengo que hacer mucho, tengo que dejar de hacer ruido, entiendo. Ah, 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 ah. Eso es, ah, rompe todo lo que puedas, nada más. Me está viendo, y ahí me veo otra vez. Bien, vamos a ver la misma maroma, no hay problema, ¿por dónde subes? No, 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 no puedes hacerlo. Oh, me hizo la maroma, ¡me va a agarrar, me va a agarrar! No, no puedo agacharme ahora, ya sabes dónde estoy. Tengo que ocultarme en las habitaciones. Imagino que lo que tengo que hacer es de a poquito ir abriendo la puerta no me queda otra ¿Pero por qué sigo rompiendo cosas? ¡No pensé que iba a poder hacer eso! ¡No! 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 ¡No!